en la última página voy a hacer una cascada un poco diferente porque va a tener forma de abanico esta cascada se la he visto a el hada scrapera no la había visto nunca así y la verdad es que me ha encantado curiosamente ella en ese álbum había recreado un pop-up que hice yo en el anterior álbum de harry potter con el ajedrez y bueno ha hecho una versión muy chula también para hacerla necesitamos cinco cartulinas negras y el papel decorado encima que mida pues medio centímetro menos aproximadamente de cada lado también vamos a necesitar dos tiras de 27 centímetros de largo y 2 centímetros de ancho aproximadamente y la he doblado a nueve centímetros y para que quede más mono redondeo las esquinas y por último necesitamos una cartulina que mide 12,5 centímetros de alto aproximadamente y 16 centímetros de alto si os fijáis he hecho un pliegue a dos centímetros de altura y he hecho otro pliegue justo a la mitad con una regla y un lapicero marco desde este punto dos centímetros a cada lado lo ajusto exactamente a esa medida de dos centímetros y realizo un círculo como la cartulina es negra no se ve mucho pero ahora os la acerco y os lo enseño y después amplío más o menos hasta la esquina de la cartulina y de ahí hago otra circunferencia veis dos centímetros de altura dos centímetros y dos centímetros y ya desde el punto central hago la circunferencia grande ahora lo que voy a hacer es recortar la circunferencia pequeña y recortamos la grande la estoy recortando fatal porque hay muy mala luz hoy se refleja y casi no veo el lapicero de aquí lo que voy a hacer es doblarla por la mitad y por la mitad de nuevo y ahora lo que hay que hacer es plantear un poco cómo vamos a poner las tarjetas de forma que nos entre en la página lo ideal para que la cascada quede perfecta es poner todas las tarjetas pegadas justo hasta el extremo del lateral donde está el círculo pequeño y preferiblemente todas en la misma dirección yo quería portafotos de 10x15 y al ser tan grandes no me caben por lo que tengo que ponerlas en diferentes direcciones y ahora como esta se me saldría de la página lo que hago es ponerla por el lado estrecho así y con esto sería cuestión una vez pegada de ir colocándolo de forma que no se entren todas no voy a dar mucho pegamento de momento luego lo reforzaré por si acaso tengo que mover alguna después si os fijáis la pego la pego aquí afuera porque metiéndola hacia adentro no se me sale entonces la voy a pegar aquí afuera a ver si así es suficiente esta aquí y 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 Gracias. Gracias. Vale, esto de aquí me sobra. Lo voy a marcar para recortarlo y que no se vea. Gracias. 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 Coloco el círculo pequeño justo donde iba y desde ahí marco el punto central. Es importante tener esto en cuenta antes de pegar los portafotos porque como veis en mi caso me queda muy muy justo en el extremo, lo ideal sería meterlo un poquito más adentro para que no se salga de la página. Justo donde he marcado el punto haríamos un agujero con un punzón. Yo como ya tengo decorada la página de atrás no quiero que se me rompa, entonces lo que hago es cortar un trocito pequeño de cartulina negra que no se me vea detrás de la tira y ahí pasar el braz. Ese trocito de cartulina lo pegaré sobre la base y de esta manera hará el movimiento exactamente igual. Gracias. 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 Ahora que ves, ha encontrado a mí que me ha gustado. Usted es culpa, yo me ha gustado. Por favor. Al final he soltado esta pieza y la voy a poner por abajo, porque al haberlo recortado no me queda el bordecito negro, entonces bueno, por abajo no se va a ver. Igualmente esta pieza tiene que ir fija, el braz simplemente se pone un poco de decoración, porque si esto se puede mover no vas a poder empujar los portafotos, este tiene que ir fijo, para que tenga fuerza y mueva todo el mecanismo. Entonces lo voy a pegar y ya está. Gracias. 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 A parte de decorar, también estoy disimulando todos los fallicos. esto además servirá para cuando pongamos la fotografía que se quede sujeta aquí voy a pegar estas dos cartulinas hay que esperar a que esté bien seca para hacer el pliegue si veis que por aquí se os despega un truco es poner debajo cinta de doble cara y sobre la cinta de doble cara poner pegamento de esa forma seguro que no se os despega pero bueno yo estoy utilizando un buen pegamento el taqui y confío y confío en que no se me despegue aquí simplemente voy a pegar este papel decorado del sombrero y en la parte de arriba voy a poner una cartulina con una solapita la podéis poner de la altura que queráis la mía mide 12 centímetros de alto porque quiero poner una fotografía de 10 x 15 y y y y y y y y ahora voy a decorar también todas las partes centrales de las páginas y ahora voy a decorar el papel decorado lo hago de aproximadamente un par de milímetros menos que el hueco que tengo en la parte central este nubo es azul pero he hecho la prueba en una cartulina y queda guay porque queda un efecto así un poco blanco, un poco grisáceo que es lo que tiene el papel decorado y así queda más a juego estoy viendo que en la cámara parece que hay más diferencia pero si lo vierais en directo es que es el mismo tono que los reflejos que lleva el papel y así queda más queda muy chulo porque como a este lado también habíamos puesto un papel del mismo tono y aquí abajo pues así queda todo más uniforme y y y y y y y y ¡Gracias! 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 En la tapa de dentro simplemente he hecho un bolsillo y ahora estoy tapando el código de barras de la portada con un sobre y un botecito. En la parte de dentro he impreso una sopa de letras de Harry Potter que he encontrado en internet y estoy haciendo una libreta para poder poner anotaciones o fotografías. ¡Gracias! Esta libreta la he entintado con tinta distrés negra pero quizá hubiese quedado más fina con un tono más marrón o más parecido al de la cartulina. Yo ya lo voy a dejar así pero si tenéis la posibilidad creo que quedará más bonito. ¡Gracias! 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 Ahora voy a hacer unas tarjetitas o tags para meter en el bolsillo. Si no tenéis troqueladora podéis hacerlo con las tijeras perfectamente e ir decorándolo con las cositas de recortables que vengan en vuestra colección. Esto es simplemente echar la imaginación e ir pegando diferentes cosas, la lechuza, la escoba, ponerlo un poco al gusto de cada uno. Y ya está listo! ¡Gracias! Trat hata es la misma toma y sigue! ¡Adiós, la misma toma y sigue! La misma toma y sigue! ¡Adiós, la misma toma y sigue! No, no sé! ¡Toma! ¡Nos, la misma toma y sigue! ¡Adiós, la misma toma! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! No. ¡Gracias! 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 Realmente lo he hecho muy sencillo con una cuerdita agarrada en el cartón y el cartón se disimula con un sobre. Es muy fácil de hacer y queda perfecto. ¡Gracias! 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 Así que lo que he hecho ha sido pegar en cada lateral un trocito de cartulina negra y así sujetar un poco más ambas solapas cuando se cierran. Para decorar la maleta lo que he hecho ha sido imprimir este papel de internet. Y como era un poquito más estrechita la hoja de impresión que mi proyecto, en los laterales he pegado un trozo de cartulina. ¿Veis? Así lo he ajustado a mi proyecto. Además como el papel tiene un bordecito negro queda perfecto. Y en la parte que he recortado lo que he hecho ha sido con un rotulador pintar aquí de negro y entintarlo un poco con tinta negra. Y así parece que es que está mejor acabado. Fijaros en este que no está entintado. ¿Ves? No queda tan bonito. Esta la voy a poner aquí en la parte de atrás. Si queréis también podéis poner cinta de doble cara y encima aplicar pegamento. Pero yo me fío mucho del taqui que pega muy bien y no lo veo necesario. Además la cinta de doble cara cada vez le tengo un poquito más de manía porque me suelo dejar con el tiempo luego amarilla un poco. Entonces bueno, prefiero darle solamente el taqui. Gracias. 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 Ahora vamos a hacer estas correas que es lo que va a servir de cierre del proyecto esto va a ir aquí y esto aquí esta cartulina mide 28 centímetros como veis está doblada por la parte de atrás y esta 11 centímetros y medio pero como siempre os digo calcularlo más o menos en vuestro proyecto para que os llegue esta esta de aquí abajo para abrochar bien en fin y si queréis podéis dejar la hebilla un poquito más abajo o más arriba esto ya es al gusto de cada uno para eso necesitamos una cartulina craft la misma que hemos ido utilizando en el proyecto y como la mía no es muy gruesa lo que he hecho ha sido doblarla a un centímetro pues 1 2 3 4 5 pliegues de todas formas según la que tengáis vosotros vais viendo que que os quede que os quede un poquito manejable tampoco la hagáis muy 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 gruesa porque si no luego igual no la podéis mover y la idea es que quede que quede un poquito manejable empezar con una tira un poquito más larga y luego ya ya le iréis cortando según según lo que veáis que necesitáis yo la he hecho de un centímetro de anchura porque es justo la medida que me entra en mi hebilla estas hebillas las tenía de un bolso pero bueno las podéis comprar en cualquier sitio en cualquier tienda de manualidades chino etcétera entonces obviamente adaptar la anchura de la cartulina a vuestra hebilla y como veis lo que he hecho ha sido forrarlo con estas tiras que tengo de cuero yo esto lo he sacado de un bolso que tenía que le arranque todas las tiras y me han venido genial para varios proyectos pero podéis comprar en las tiendas de manualidades tiras de cuero mirar yo tengo aquí varias las hay en un montón de colores y en diferentes grosores esta por ejemplo es más redonda en fin que estos puede servir tanto para poner y decorar aquí en el lateral como para las las correas que vamos a utilizar de cierre yo incluso encima de la marrón como la marrón es más ancha podría poner esta dorada si quisiera entonces esto lo que he hecho ha sido doblarlo en la misma medida que la otra a 24 centímetros para pegarlo he utilizado taqui podéis probar también si no con silicona líquida o con el blog que el blog lo pega todo pero yo he probado con el taqui y me lo ha pegado perfectamente el piquito de la hebilla va arriba en la pequeña he redondeado las esquinas con el pequeñito si no tenéis la croc podéis recortarlo con las tijeras y quedará bien también de hecho yo el cuero lo voy a hacer con las tijeras porque tengo que hacerlo un poquito más pequeño que la cartulina y si no con la croc me la haría del mismo tamaño bien vale y ahora solamente hay que hacerle pues tres o cuatro aguas agujeritos intento hacerlas más o menos a la misma distancia como siempre si no tenéis la herramienta que yo utilizo esto se puede hacer con un punzón me lo voy a marcar mejor con un lapicero voy a dejar 5 centímetros ahí y 5 y de aquí lo mismo he calculado que el 5 quede aproximadamente debajo justo de este lateral vale colocó encima la cartulina para que no se vea la marca del lápiz esperará que se seque bien antes de pegar la tira de abajo os aconsejo que la metáis en la hebilla así calculáis exactamente donde tiene que ir pegado pero le voy a hacer otro agujero más lo pongo en el tercer agujero pero así se ve aquí otro agujero más que siempre queda como más auténtico hay espera que no va así espera a ver que casi la lío ahí tenéis que colocar la caja tenéis que colocar la maleta tal y como va ya me extrañaba a mí que me sobrara tanto de este me está sobrando un poquito no sé por qué porque era todo de la misma medida pero bueno no entiendo por qué de este me sobra un poquito siendo de la misma medida pero bueno se corta y ya está, me está dando miedo cortarlo pero sí, bueno, pues por lo que sea gracias 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 Gracias. Gracias. Esta la voy a hacer finica, yo creo que con medio centímetro o así es suficiente. Como tengo la plegadora en pulgadas, lo he puesto en un cuarto de pulgada, en el segundo agujerito. Uno, dos, en el segundo. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno. no hace falta que sea muy larga porque si de anchura tenía un centímetro necesitaré dos y medio yo he cogido una cartulina muy larga porque es la que tenía aquí a mano, pero que no necesitéis que sea tan larga calcular cinco centímetros por ir un poco a lo seguro y ya está por aquí cinco mira, y como necesito dos pues otros cinco calcular diez centímetros le voy a hacer otro pliegue más que me parece que queda un poquito flojo y como tiene que sujetar esto pues mejor que quede fuerte sí, ahora ya va mejor pues me va a sobrar un montón pero bueno, como tiene que dar la vuelta para pegarse aquí pues tiene que sobrar un poquito y no lo dejéis muy muy preto porque tiene que pasar esto por adentro hay que dejarlo un poco colgadito al final y la he pegado encima y la he pegado encima me parece que queda más acabado así y la he pegado y la he pegado lo que pasa es que aquí me va a pegar mejor sin el cuero hay que esperar para que se pegue bien a ver que ahora lo he tensado tanto que no me entra es que quería que quedara prético pero bueno me he pasado no baja pues nada como es cartulina es tan fácil como despegar y volver a pegar ya sé lo que me está pasando no es que la haya tensado de más es que claro aquí hay doble cartulina por este lado pasa pero o sea he calculado de aquí un poquito de espacio para meter esto pero no había calculado que aquí hay más cartulina entonces lo que voy a hacer es quitarla eso o despegarlo y hacerlo un poquito más ancho la pieza esta pero si la quito yo creo que así ya como no necesito tanto trozo míralo ahora sí ahora pasa perfectamente tampoco dejéis esto muy corto un poquito sí que puedo quitarle pero no mucho porque si no si no no se va a sujetar bien la hebilla vale me sigue haciendo tope en la cartulina de atrás así que no creo que lo mejor lo mejor es aflojarlo un poquito esta tira para que no quede tan preta y pueda bajar más abajo vale ahora sí baja perfectamente y así queda perfecto la tira mide 30 centímetros de largo y de ancho un centímetro y medio al igual que he hecho con con las correas del cierre la cartulina la he plegado sobre sí cuatro o cinco veces para que quede gordita ahora lo que hago es darle la forma y doblar en los laterales a tres centímetros y medio esto podría ponerse hacia adentro obviamente decorando aquí también con con el cuero o hacia afuera como lo voy a pegar yo lo voy a pegar con pegamento pero con eso no es suficiente ya que con el peso se soltaría lo que hay que hacer es sujetarla con un par de brats o con uno con uno sería suficiente a cada lado yo voy a poner dos por decoración porque creo que va a quedar más bonito para hacer los agujeros calculo la anchura de esta cartulina que son ocho centímetros con siete calculo la mitad y lo marco aquí dentro para hacer los agujeros voy a hacer dos a cada lado obviamente esto hubiese sido mejor hacerlo antes de poner el papel decorado así después pones el papel decorado encima y no se ve nada pero como yo ya lo he pegado después veremos como lo tapo los agujeros veremos veremos para calcular que os queden más o menos a la misma distancia en ambos lados. Lo ideal es medir. Yo me la he jugado un poco haciéndolo sin medir, pero medir para que en ambos lados os quede igual y así vais a lo seguro. Si esa es la mitad... Aquí no arrimo esta cartulina hasta el extremo, sino que justo hasta el papel decorado, ya que aquí cuando lo he colocado encima también me llega justo al papel decorado. Entonces para asegurarme que me coinciden los agujeros, la coloco a la mitad de donde he marcado la raya y ahí los dibujo con el lápiz. Para hacer el segundo agujero no me entra. Necesito esta otra que es más grande. Si no tenéis, yo la tengo hace no mucho tiempo, la verdad, y lo que hacía era con un punzón. Con un punzón hacía el agujero y ya está. Es lo mismo, no hace falta invertir en estas cosas a no ser que hagáis mucho scrap. En ese caso poco a poco, pues iréis haciéndoos con todos los materiales que vais necesitando, pero este no es uno de los imprescindibles. Bueno, he pagado una novatada y he hecho el agujero grande en vez del chiquitico. Bueno, da igual. O bien puedo hacer en este el grande también, pero es que no se va a ver. Da igual. Igual va a quedar tapado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.